Hola, yo soy Paty y ahora vamos a hacer una rica salsa, pues así se llama, encuerada. Y como base, va a ser chile colorado, tengo aquí 10 chiles colorines, 6 chiles de árbol, y cilantro, tomate, aguacate, es a criterio, cebolla si ustedes quieren, si no les gusta no. Y se llama encuerada porque lleva bastante cuerito. Y vamos a empezar por cocer los chiles que previamente yo puse un poco de agua elbe, entonces vamos a empezar. Aquí previamente ya los enjuagué, entonces vamos a pasar a cocerlos. Y vamos a esperar que se cozan un, después de la ebullición, unos 10 minutitos, es que rápido se cocen. Entonces vamos a empezar por cortar menudita la cebolla, a cortar toda la verdurita, después de haberla desinfectada. Menudita, lo más que podamos. Está muy rica esta salsa. Ya habíamos hecho una parecida, este, más o menos con los mismos ingredientes, solo que no tenía cueritos. Y ahorita si se fijan, pues se llama encuerada porque trae un chorro de cueritos. Y está muy rico, está muy rica esta salsa. Y también le estamos cortando el cilantro, también igual menudito, lo más que podamos. Y así vamos a estar cortando hasta que juntemos todos los ingredientes ahí bien cortaditos. Mientras que se coce el chile rojo. Ya estamos con el tomate, igual menudito, lo más que podamos. Y así, ya nomás nos faltaría el aguacate y pues toda esta verdurita es a criterio. Lo que a ustedes más les guste, pónganle más. Ya nada más. Si cortamos ya ahorita el aguacate, ya sería cuestión de esperar el chile colorín. Bueno, vamos a hacerle unas rayas aquí, tratando de hacer cuadritos. Vamos a hacer una cuadrícula con el aguacate para que salga así derechito y bonito. Ahorita lo sacamos todo. Y se va a ver muy rico y muy bonito. Todo formadito. Vamos a hacer otro. Está bien fácil. Aquí ya está el chile, ya hirvió más de los 10 minutos, ya le voy a apagar. Y aquí vamos a esperarnos que se enfríe un poquito, le quitamos el agua caliente, le echamos fría para hacer la mezcla. Aquí ya tengo yo el chile, voy a sazonarlo. Voy a poner tres ajitos chiquitos y un poco de sal. Y ya nada más está para el chile y los cueritos. Vamos a licuar. Vamos a licuar. Vamos a apagar. Bueno, vamos a la colada del chile. Ya sazonado. Ya esto sería lo que le faltó a nuestra salsa. Ya está con ajo, ya está con la sal y ya ahorita le vamos a agregar el cuerito y ya sería todo. Y vamos a mezclar. Mezclar. Ustedes le pueden echar más aguacate, más tomate, más chile, menos chile. Lo pueden hacer, ajustar a su necesidad y a su gusto. Está perfectamente de sal. Está muy bien así. Picosita. Aquí ya está terminada nuestra salsa con cueritos, con aguacate. Esta es la salsa encuerada. Ustedes vieron por qué tiene este nombre. Y la pueden usar en chilingrinas, en tostadas, en hasta unos camarones. Están buenos para echarle aquí. Con chicharrones, con totopos, con lo que ustedes quieran. El uso que ustedes quieran. Y con esto yo doy por terminado la salsa encuerada. Muchas gracias. Compartan y aquí los espero. En el siguiente video. Comenten, comenten y díganme qué más quieren que les ponga y yo se los pongo. Muchas gracias.